Bueno, pues durante esta semana han estado compareciendo los diferentes delegados de las demarcaciones de la Ciudad de México y obviamente están riniendo su informe, están comentando pues qué es lo que hace falta, qué es lo que han mejorado, todos tienen grandes propuestas, siempre el tema del presupuesto es un gran problema. Y bueno, pues en este caso, ante lo que se ha platicado y ante las preguntas por parte de otros partidos políticos en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado Carlos Enrique Estrada Meraz, titular de la demarcación de Iztacalco. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el licenciado Carlos Enrique? ¡Extra! A la información y a la comunicación, sobre todo con programas tan prestigiados como el que tú diriges, amigo. Le agradezco mucho, le agradezco mucho, jefe delegacional en Iztacalco. ¿Cómo le fue en la comparecencia? Parece que ha dado buenos resultados su gestión en Iztacalco, no ha existido ningún subejercicio, los recursos ascendieron. Y bueno, desglócenos un poquito, si está de amable, jefe delegacional, ¿cómo le ha ido en este rubro? Pues mira, me siento satisfecho por la gestión que se llevó a cabo, fue un primer año difícil, complicado, sobre todo porque enfrentamos una situación que no se había vivido en otros años, como es el gran problema del abasto de agua y que bueno, pues de alguna manera la situación de la crisis y de las épocas de estiaje y cuando a la gente le falta agua prácticamente le está faltando una situación fundamental para cualquier ciudadano en cualquier parte. Sin embargo, atendimos ese problema, hemos estado trabajando mucho en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México a través del sistema de agua de la Ciudad de México y de la Agencia de Gestión Urbana para poder hacer frente a este gran problema, que es el problema del abastecimiento de agua y hemos hecho una inversión conjunta muy importante para la construcción de algunos pozos y plantas portabilizadoras para poder mejorar este servicio que es vital para los ciudadanos. Tenemos jefe delegacional, Carlos Estrada, que esta demarcación es una donde transitan muchísima gente, realmente pasa mucha gente por Iztacalco y bueno, pues uno de los, ahora sí que los capitalinos pasamos por allá y qué pasa, que dejamos basura, creo que es un gran problema también, al igual que la seguridad. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, la seguridad en principio es la agenda número uno, yo diría no nada más de Iztacalco, sino es el problema principal que se reclama a nivel de la ciudad y yo diría a nivel del país. A nivel del país, la estadística así lo señala, es un asunto no nada más de percepción, sino también de que la situación de pobreza, de la gran crisis económica que hemos vivido a nivel nacional, pues también ha tenido sus consecuencias en el desempleo, en la falta de acceso a la educación. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México se han llevado a cabo programas muy importantes, hemos coayudado con el jefe de gobierno y hemos tratado y hemos hecho frente a esta situación. La delegación de Iztacalco simple y sencillamente colinda con una franja muy importante que tiene que ver con una relación metropolitana que es el Estado de México, principalmente el Estado de Metzahualcóyos. Colindamos con Iztapalapa y además tenemos un gran problema que tiene que ver con el problema de idealidad y que lo enfrentamos día con día, tú lo has de ver visto. Bueno, somos una zona de tránsito masivo, sobre todo porque tenemos un corredor de espectáculos muy importante con el Foro Sol, con todo lo que tiene que ver el autódromo hermano Rodríguez, el Palacio de los Deportes, la sala de armas. Entonces eso es una situación que nos está atendiendo, pero también tenemos el gran problema del transporte pesado que ingresa del Estado de México y que son cosas que tenemos que estar atendiendo, como también cuestiones pendientes como es Canal de San Juan, que es una vía que estamos por recuperar, que estamos planeando recuperar en coordinación con el alcalde de Metzahualcóyos, con la delegada de Iztapalapa y por supuesto Iztacalco, que son acciones que tenemos ya en puerta por atender para recuperar esta realidad muy importante. Señor delegado, una de las cosas que llama la atención y que es bastante aplaudible es el hecho de que los ciudadanos, la gente allá en Iztacalco participa activamente en proyectos ambientales, creo que tienen de los primeros lugares en proyectos ciudadanos, ¿no? Sí, y sobre todo cabe destacar, no lo digo yo, porque lo voy a hablar en primera persona es como muy arrogante. Claro, claro. Si no lo dice el propio Instituto Electoral del Distrito Federal, lo dice el Instituto de Información Pública, en el caso particular de la participación ciudadana, somos la delegación que ocupa el primer lugar en haber ejercido el presupuesto participativo, somos una de las principales delegaciones de las primeras, donde participó más gente para elegir los comités vecinales y para definir cuáles eran los proyectos que se iban, que se van a ejercer este año. Es una delegación muy participativa, pero cuando hay mucha participación también existe mucha demanda y cuando hay mucha demanda, pues nos obliga a ser mucho más responsables y mucho más precisos en las labores cotidianas que llevamos a cabo. En esta, en el momento de la ronda de preguntas, señor delegado, bueno, pues estuvieron por allá Mariana Moguel Robles del PRI, José Manuel Delgadillo, Citlal Hernández Mora, Felipe Félix de la Cruz, bueno, pues de diversos grupos políticos, hay, pues realmente no hubo alguno que a usted le reprochara nada. Parece que la delegación va por buen camino. Sí, vamos por buen camino, sin embargo, tenemos todavía muchos retos por delante, tenemos todavía muchos retagos que no son de ahorita, sino de mucho tiempo, como lo vive la ciudad, como lo vive el país, pero estamos ahí enfrentándonos, sobre todo en el tema de la seguridad pública, hemos sacado el gabinete de seguridad pública que tradicionalmente sesionaba en la sede delegacional, lo hemos sacado a las calles, el gabinete junto, donde participa la Secretaría de Seguridad Pública, donde participa la Procuraduría, donde participa la Contraloría y donde invitamos a los vecinos para que puedan opinar y evidentemente con el riesgo que implica recibir reclamos, pero si no se conocen los reclamos a viva voz, si no estamos nosotros presentes, también encerrados en la delegación, poco se puede hacer si no nos ponemos la camiseta de ciudadanos. Somos una delegación, todo un equipo de gobierno, por supuesto su servidor, nos ponemos esa camiseta y convocamos a los ciudadanos a que juntos hagamos frente a los grandes problemas y a los grandes retos que tenemos. Pues le agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada aquí en el Punto Crítico una vez más, jefe delegacional de Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, un fuerte abrazo y gracias por su tiempo, ¿desea usted agregar algo más? Sí, nada más saludar a todos los vecinos de Iztacalco, decirles que hemos hecho muchas cosas, sin embargo también estamos conscientes de que hacen muchas cosas también faltas y que aunque la oferta siempre va a ser menor a la demanda, pero vamos a trabajar con mucha responsabilidad este año, este año vamos a inaugurar obras muy importantes que no se habían hecho en 30, 40 años, como es el problema del agua, como es el problema de la infraestructura urbana, como es el asunto del rescate del espacio público, que desgraciadamente ha estado en manos muchas veces de la inseguridad y estamos trabajando con la comunidad, amigo, y sobre todo decirte, y con eso yo culminaría, que gran parte de mi gestión está orientada a ayudar a la gente que más lo necesita, adultos mayores, con programas, con los niños, con los jóvenes que puedan vivir situaciones de vulnerabilidad y sobre todo con la gente con discapacidad. Ayudando a los sectores que más lo necesitan, siempre vamos a estar coadyuvando a generar una sociedad más equitativa y sobre todo una sociedad donde se puede expresar con mayor amplitud la certeza de que viven en una delegación y en una ciudad de derechos y de libertades, que es a lo que aspiramos. Faltan muchas cosas, pero lo que podemos hacer lo hacemos con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Bueno, le agradecemos mucho el que esté en contacto con nosotros y estamos a sus órdenes en esta mesa de trabajo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti y a todo este auditorio y el gran reconocimiento a su gran labor periodística que es parte del espacio democrático aquí en la ciudad y en el país. Muchas gracias, amigo. Estamos para servirle a Carlos Estrada, Meraz, jefe delegacional en la zona de Iztacalco. Como le estaba comentando al inicio.